Las buenas noticias llegan en los primeros meses de este año a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Por ejemplo, Alan Padilla, José Elizondo y Eduardo Montero, profesores de la Escuela de Música Sinfónica, obtuvieron el primer premio en el College Big Bang Division. El premio lo otorgaron en el Exnegeration Jazz Festival, que se realizó en Monterrey, California, Estados Unidos, a principios de abril. En estos primeros cinco meses que tiene el año 2019, de celebración del aniversario, tenemos muchas buenas noticias que dar. La Orquesta de Jazz del Centro Cultural Costarricense Norteamericano ganó el primer lugar en el Festival de Jazz que se celebra en California. Por primera vez un conjunto internacional participa, porque las eliminatorias las han ganado solamente bandas de Estados Unidos. La banda de Costa Rica, esta Big Bang de Costa Rica, lo logra pasar a la eliminatoria y además gana el primer lugar. Y que es lo más enriquecedor y que nos hace más felices a la Escuela de Música, es que tres profesores de nuestra escuela son parte de ese grupo y cuatro exalumnos. Por lo tanto, siete personas de la delegación de 23 son fruto de la Escuela de Música de Pérez Celedón. Pero ahí no terminan los logros, pues profesores de esta escuela están triunfando. Es una gran noticia, al igual que recientemente el profesor de saxofón, José Andrés Elizondo, ganó el concurso de composición nacional al himno nacional de la independencia de Costa Rica. Entonces ahora él tiene ese logro, otorgado por ACAM, de ser el ganador del concurso de composición, otro gran logro para la escuela. Se graduó Jorge Salas de Snow College, Utah. Estuvo por cuatro años con una beca en Estados Unidos. Él terminó sus estudios aquí en la Escuela de Música e inmediatamente obtuvo la beca y se fue. Y la semana pasada ya se graduó. Ya se graduó de su bachillerato en Música y fue aceptado a hacer su maestría en Berkeley, Valencia, España. Entonces ya en septiembre se va para España. Este proyecto en este 2019 cumple 25 años. Está permitiendo que muchos estudiantes y docentes alcancen muchas metas. Entre otros logros también el profesor de contrabajo de la Escuela de Música ya en 15 días termina su maestría en España también y regresa a la escuela. Entre otras cosas, profesores de la Escuela de Música han tocado como solistas con la Orquesta Sinfónica Nacional en una gira hace un mes y medio. Otro estudiante ganó beca para irse a Ball State University en Indiana a partir de agosto a estudiar con trabajo. Entonces creo que la Escuela de Música tiene muchos logros, muchos éxitos, gracias a Dios que nos bendice, a los profesores, a los estudiantes, a los papás, a la comunidad en general, que ha creído en el proyecto, que hoy cumple 25 años y que sigue manifestando logros. En la Sinfónica destacan que las grandes oportunidades que se abren a través de la música.